El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aplica una estrategia energética que brinda a petróleos mexicanos de la corrupción, la cual la llevó al borde de la quiebra y le asegura un desarrollo sostenible muy racional. Grosso modo, consiste en eliminar por completo la venta de petróleo crudo y dedicar todo el volumen que se extraiga a la refinación para abandonar la dependencia de compras de gasolina, diésel y gas al exterior, principalmente a Estados Unidos. Al mismo tiempo, utilizar un programa de prospección y producción sobre la base de la austeridad franciscana, que muchos califican de pragmática porque se trata de explotar fundamentalmente yacimientos terrestres y en aguas someras, cuyos costos por barriles traídos son muy bajos, menos de 14 dólares la unidad y la productividad muy alta. No se abandonan la prospección y extracción en aguas profundas del Golfo de México, pero dejan de ser una prioridad para el gobierno, aunque lo sigan siendo para empresas extranjeras. El dinero público que se destinaba a ese sector se utiliza ahora en los yacimientos en explotación o perspectivos en áreas más baratas. El propósito del gobierno es que antes del 2024 México se autofinancia en la producción y consumo de combustibles y de importador pase a ser exportador, pero de manera muy competitiva por los costos de producción más bajos que en otros países, lo cual permitirá, de manera adicional, ofrecer precios al consumidor muy favorables, no tan altos como en la actualidad. ¡Gracias!